Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve yo te amo Vuelve, vuelve, vuelve corazón Yo aquí estaré esperando a que decidas volver No sabes cómo te extraño, te necesito mujer Yo por ti estoy llorando, sin ti yo creo enloquecer No verte me está matando Vuelve conmigo mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve yo te amo Vuelve, vuelve, vuelve corazón Son, 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 sonido máster Son, 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 sonido máster Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar No, 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 no Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Cierra bien tus ojos y te daré un beso, pues tal vez mañana no estaré Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas con toda mi alma en el papel Toda mi alma yo te mandaré, toda mi alma yo te escribiré Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar Música Son, 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 sonido master 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 Master